bonita no tarde tengan todos mis suscriptores y suscriptores en el día de hoy viernes por la tarde por aquí anda mami nilda para que me acompañe y se animen con mami nilda vamos a lavarnos las manos limpias primero para mostrarles de qué se trata la receta del día de hoy la receta del día de hoy se trata de un moro de guandula con coco con su cremita de coco entonces con lapias con su cremita que valienda le va a hacer con su salsa con mucho gas y mucho bajo y mantequilla y se la vamos a vertir por encima a la tilapia primero vamos a hacer la tilapia un poquito de mantequilla y ustedes saben que algo que se cocina muy rápido después la vamos le vamos a vertir por encima su salsa que voy a hacerle con mantequilla y mucho y no picando esta tilapia para que esta muy larga vamos a hacer algo así vamos a ponerlo aquí se escapó uno vamos a azúcar y lo vamos a lavar el polvo son como se dice eso no convertirá en un es entonces yo me seguí enseñándoles los ingredientes una mami nilda tiene suficiente ajo machacado bien machacadito aquí tiene vinagre de naranja ahora aquí tiene su recadito para el moro me coño una hojita aquí está su gasolina arriba aquí está mi pimienta blanca mi culantro y achote mi cebolla mi limón mi gama de sabores de los pimientones mantequilla y chorrita que está hirviendo por aquí para el moro vamos a poner el viento que mami nilda tiene hoy para que me acompañe voy a ponerle un poquito más de agua ok esta sonadita con sofrito mami nilda el que no lo tiene pues prepara su sazón aquí están los limones como dice mami nilda vamos a ponerle un poco de de ajo a las pilates de ajo molido para sazonarla bien y ponerla a refrescarse por ahí muy bien vamos a buscar los sabores echándole su chorrito de aceite un poquito de pimienta blanca vamos a ponerle un poquito para que los sazoncitos se encuentren con ella esta tilapita la vamos a pasar un poquito de mantequilla y la vamos a freír ustedes saben que cuando digo que freír tilapia se vuelve y vuelve vamos a ponerle un poquito un poquito para que se pongan bien y la minigra siempre ya te sabe voy a ponerle un chispito de su ajita natural y la minigra caramba no lo espero es la pinta está redespachada en la pelea por eso miren, aquí está la tilaquita sazonada ya, miren, vamos a ponerlas a reposar un poco. Antes, vamos a elaborar el sazón del moro, aquí vamos, un día a la vez, los 5 dientes de ajo, para el moro, aquí está, sudo, un sobrecito de aplica, pulanto y el choco, que es la cebolla. Si quieres, no podemos ir calentando. La olla donde va a ser el moro, porque prontamente vamos a sufrir todo esto para ponerlo, hacer el moro. Esto es más fácil, que no se pasen de. Aquí está sufrido, mamita. Vamos. 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 A ver. Ya. Ustedes saben que entró la semana mayor. Ya. Debemos hacer nuestro ayuno. A tratar de comer carne. Tiempo debiéramos comer carne Saludable Y luego vamos a preparar la salsa que va a llevar El pescado encima Las telapias Me negó Me estufa un momentito No me gusta estar retancada sin hacer nada El máximo se está grabando Un patanito bien mal prehecho Pero aquí está Con todo el amor del mundo Un poquito de azúcar y pueden hacer la diferencia Pobrecito Música Música Gracias. 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 Muy rica sal. Entonces, vamos a ponerle una chiquilla a la pasta. Un poquito de calca y acá la pasta, señora. No sabe mami niña. Vamos a ponerle una chiquita de aceite para que no se queme la mancha. Vamos a ponerle una chiquita de aceite para que no se queme la mancha. Gracias. Buscando familia. Buscando familia. Buscando familia. Buscando familia. Buscando familia. Buscando familia. y y e 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 ah 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 un poquito mi gente querida el soporte en todo eso ah 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 Y ya está. Y luego echársela, cuando se le haya agotado el poco de líquido que tiene aquí en la olla de lo que está. Y ahora que la, ¡ay! ya debe de pecarse. Son peces. Y ya está. Y ahora que está listo, le vamos a hacer un poco lento, para que se haga en su media hora. Tenemos su papita. Y ahí está. Y ahorita le hago más espacio. Hidratándolo un poco con agua de coco. Por la calor. Están las cuatro hornillas prendidas. En la almina a pie del cañón. Sin chistear ni nada. Entonces, vamos a ponerla. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias! 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 el vídeo de la presentación cómo quedó el plato hasta ahorita